La paz es un proceso, es un proceso vivo que se hace día a día y que se hace desde el pueblo, que se hace con el pueblo. Representantes de amplios sectores sociales y populares se reunieron este 15 de noviembre en la Plaza de Bolívar de Bogotá para inaugurar una serie de mecanismos comunes en busca de poder hacer parte, sin intermediarios, de los diálogos que se llevan a cabo en La Habana. A esta iniciativa la han llamado Ruta Social Común para la Paz. Este espacio que es un espacio de confluencia de múltiples organizaciones sociales y movimientos populares que hemos decidido articularnos alrededor de la construcción de una agenda social de paz para el país. A esta iniciativa se sumó la academia, el campesinado, los estudiantes, los indígenas, los afros, el sindicalismo, entre otros sectores sociales. ¿Cómo rodear de apoyo desde la sociedad colombiana al proceso de paz de La Habana y a que se pueda concretar el proceso con el Ejército de Liberación Nacional en beneficio de una solución política y democrática del conflicto colombiano? La academia en todas sus expresiones, en sus expresiones democráticas, progresistas, en el debate, en las ideas, debe sin lugar a dudas contribuir a la lectura, al análisis del conflicto en nuestro país y jugar un papel activo no solo de contemplación, no solo de reflexión, sino de colocar su saber en función y al servicio de la paz en nuestro país. Porque somos mujeres que hemos vivido el conflicto, hemos sido mujeres que hemos abogado por la paz y no ahora porque se puso de moda el tema de la paz. Hemos sido mujeres que incluso cuando en momentos históricos se nos ha prohibido hablar de paz o se nos ha estigmatizado por la paz, hemos levantado las banderas de la paz. El sector sindical comparte la ruta social común. El sector sindical dice, en la ruta podemos estar todos y todas, en la ruta los sectores populares nos podemos articular y decirle al país qué tipo de país merece nuestra sociedad. Bien, saludamos la presencia de las organizaciones nacionales, las organizaciones locales que participan de este primer foro común por la paz. Los dos temas ejes que se debatieron en este primer foro social por la paz fueron el modelo económico que hoy opera en Colombia. ¿De qué le sirva al campesinado que le titula en tierra si son otros los que la explotan? ¿De qué le sirva al campesinado que le restituyan si son otros los que inviertan en ella? Un régimen de incentivos extremos al gran capital, a las grandes empresas transnacionales. Y la participación de la sociedad civil en los diálogos de paz. El tema de la participación de la sociedad colombiana es crucial, es más, nos atrevemos a decir que la profundidad de la agenda que se ha establecido en La Habana va a depender de esa participación. Estamos diciendo hoy a la insurgencia y al gobierno, sin la sociedad esa paz es más difícil de lograr. Creemos como mujeres que es la única forma ética y política de poner fin a este conflicto y empezar con la construcción de la paz. Una paz con justicia social, una paz con equidad, una paz que dé cuenta de la transformación de esas causas estructurales. Y que vamos articuladamente a ir hablándole al país, a ir hablándole al gobierno, a ir hablándole también a las organizaciones insurgentes para que realmente las propuestas que surjan de los movimientos sociales y populares, desde la ruta social común, estén muy presentes en lo que sea una verdadera salida de paz. Además, Colombianas y Colombianas por la Paz hizo un llamado al gobierno y a las FARC para que pacten una tregua bilateral de Navidad y fin de año. Un salento que hizo Colombianas y Colombianas por la Paz, tanto a las FARC como al gobierno, demandando una tregua con ocasión de la Navidad y el Año Nuevo. Finalmente, la Ruta Social Común para la Paz anunció un encuentro internacional de experiencias de acuerdos de paz para diciembre. Tenemos también convocado ya un gran encuentro internacional el 4, 5 y 6 de diciembre aquí en Bogotá, en el Gonzalo Jiménez de Quesada. Están invitados y confirmados 10 países que han acompañado los procesos de paz, en Salvador, Filipinas, Sudáfrica y demás. Y mil personas de todo el país que vamos a discutir sobre la paz y plantearle al país y al mundo cómo entendemos esa construcción de agenda y ese fortalecimiento de ruta social desde la sociedad civil, desde los movimientos sociales y populares en el país. Que hacemos parte de la ruta común para construir esta agenda de paz en Colombia, le decimos a las FARC, al EDN, al gobierno, a la comunidad internacional, a los medios alternativos, que es posible la paz porque Colombia tiene un movimiento social vivo y resistente. Gracias.